La final de la Copa de Campeones a continuación. Héroe por lo que hizo en los penales. Sí, sí, sí. Este es Tocelo, un jugador uruguayo. Danilo que ya jugaba en Tigres. El remate, la pelota que se va a un costado del poste del impávido. Harman que no salió, se atornilló. Confió en los defensores que nunca saltan. Le permiten las libertades en la llegada a José Luis Pineda. Mete el cabezazo, no era Pineda, era Samuel Caballero. Ahí, de dos jugadores del Galaxy. Por eso presionan tanto para que regale la pelota al equipo hondureño. Y se viene Hendrickson. La intenta individual, sector derecho. Tira la pelota larga. A ver qué pasa después del centro. La pueden controlar. Va a tirar, va a tirar. Y es bien tapado atrás el rechace de la defensa. Va a buscar Fry. Nadie gana. Nadie es controlador absoluto del balón en medio campo. Mauricio Cienfuegos, salvadoreño. Jugaba en el Santos de Torreón en México. Línea de fondo por el equipo. Prácticamente una manera de mantener el roce internacional de los demás equipos. Si cumplís la calendarización a la que obliga este tipo de torneos, la comercialización, la estática, la televisión. Tebre se dedica a comentar fútbol. Bueno, y en las noches que... Sí le quedará tiempo. Se viene por el sector de la derecha, levantando la cabeza y esperando que sumen hondureños. ¡Ah! Remate que buscaba Hendrickson. Sin embargo, venía prácticamente en doble cobertura Carlos Páez llegando al área. ¿Y qué está diciendo el árbitro? ¿Pitó pedal? ¿Pitó pedal? Hay una tarjeta amarilla. Eso es lo primero. ¿Usted ve mano? Es para Danilo Tocelo. A ver si el marcador se mueve. Danilo y Kevin Hartman. Danilo y Kevin Hartman. El arquero juega con la línea. ¡Tiro Tocelo! Gol, 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 gol de la Olimpia. Lo metió Danilo Tocelo. Cobró bien el penal. Fuerte, raso, colocado. Hartman iba bien, pero iba a llegar jamás. Adivinó el destino de la pelota, pero no le pudo llegar. La velocidad, la inercia lógica, la velocidad física del balón fue superior a la elasticidad. Atómica que proponía el metano norteamericano californiano. Aquí quizá el oncero de Olimpia hace un poco o evidencia su condición del gran momento que atraviesa el fútbol de la zona, del fútbol de ese país de Centroamérica y se enarbola, se ratifica cuando estamos viendo la jugada clarísima de la sanción. Ya lo que se ve es que ya no le queda más recurso. Peter Bajenas al tiro de esquina por el sector de la derecha. Pierna derecha también. Bien, Donaldo se atornilló en la salida. ¡Gol! 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 Dedicado a Bob Marley, así lo consiguió Hendrickson. Donaldo González se atoró en la salida. Hay un remate primero que hace Simon Elliot. Y luego el contrarremate, estamos uno por uno. Perdieron las marcas otra vez. Es decir, el fútbol es eso. Capitalice las equivocaciones. Le regalaron muy fácilmente el perfil. El alas, el primero es el alas. El primero es el alas. Sí, sí. El primer remate del alas que fue consciente a buscar y muy fácil en la cara, muy, muy fácil en la cara de los jugadores, especialmente de Cristian Santa María, remata en la jonda. Ah, no, yo no me toco con ella, me toco con sus canciones. Ah, bueno, mira, que no pregunte para que no le conteste. Si yo hubiera marcado uno, hubiera enseñado la de Carlos Santana. Oh. Venga el centro. Palabras, maravilla. Remate que se va largo. ¡Gol! 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 Wilson Vázquez lo dejó zapatear en la cara cuando habría podido anticipar con la punta del zapato. Pero otra vez, el podría no puede ponerse en tela en el papel en el presente en el fútbol. Cinco minutos para tres goles, porque al 33 cayó el primero de la Olimpia, al 35 el empate y al 38 la ventaja para el Galaxy que ataca otra vez por el sector de la derecha con Fry. Tiró el pase hasta el otro lado y lo hizo bien. Ibsen se apoyó atrás, va Genas, ahora Simon Elliot, Elliot, Elliot! ¡Bien, Donaldo González! Si la tocó es un arquerazo porque es un paradón de gente grande, porque tiene que reaccionar en corto ante un verdadero obús. ¡Qué paradón, Donaldo González! Y fue el meta el que respondió apenas a la... Honduras llega ganando los partidos en trámite regular. Sí, saque de manos para el equipo de la Olimpia de Honduras, jugando por el sector de la izquierda, viene el centro. ¡Gol! 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 El remate seco, sólido, certero, lima prende el remate con la cabeza. ¡Gol! ¡Azo, azo, azo, azo! La noticia parte de Membreño, por la zona izquierda levanta el balón y lo mide como con la mano, se lo levanta impecable, anticipo en la atropellada del jugador uruguayo que engaña y le pone fuerza, ya no había caso en la respuesta ni de Calíguli ni de Bani ni de Lalas que no apareció en el mapa de la jugada, por eso toda la virtud para el defensa central uruguayo. En Los Ángeles, en aquel desafortunado partido del autogol de Andrés Escobar. Santa María dentro del área, Santa María la frena, la va a tirar en diagonal, muy bien la defensa del Galaxy. La defensa del Galaxy. Y ahora Tocelo buscando un olímpico. Más cerca de las áreas, muy bien aquí el equipo del Olimpia, quiero ver eso. Está bien, gol no era, por eso lo espera Carlos Paez, sigue Paez, sigue Paez. Por la izquierda, va a venir el centro, ojo de Nielsen Costa, no pudo hacer... Triste, tirado con esta de Zach Ibsen, va a sacar el centro Ibsen. Anticipó muy bien la defensiva, todavía hay control de Peter Ballenas. Para el sector de la derecha, Kobe Jones, con la marca de Membreño, apoyó muy bien Hendrickson, va a sacar el centro, lo dejó en diagonal. ¡Es Ra! ¡Golazo! Dedicado a Don Marley, gol, 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 ¡golazo! ¡Excelente! ¡Excelso! ¡Pulcro! ¡Colectivo! ¡Golazo de Hendrickson! ¡Golazo! ¡Aso! ¡Aso! Otra vez, Hendrickson, rematando una jugada y con el poder de estar en el punto indicado, él la comenzó y la terminó. Un excelente servicio por la mitad en el callejón, la respuesta y el reemplazo un poco regalado por el meta que se inclinaba cuando le regalaba el palo a la entrada de la pelota. Termina jugándose en el segundo, algo se venció el meta, pero nada que hacer, el 3 a Don Colombo. Y ahora José Luis Pineda, el hombre ya está amonestado, y tira el balón largo. Páez, Páez dentro del área, Páez con la marca del alas, le hizo un recorte, 2, Páez con el centro, muy bien, atrás la ubicación de la defensa, y luego Harman, que con problemas. ¿Qué cambios para ampliar el reloj? Sí. Se va así en fuegos. ¿Contra Kelly? Ryan Kelly. Ya no me alcanzó el tiempo para hacer el comentario que retomaremos en alguna posición más adelante del pensamiento triste de lo de lo de lo de lo de la meta de la estrada, el guatemalteco que luego... Tres cuartos de cancha, la pelota no rueda más, los dos, el Olympia y el Galaxy. Van al campeonato mundial de clubes, pero el ganador del torneo de campeones es el Galaxy, 3 por 2 en un buen partido de fútbol. Si sucede al Necaxa en el trono del mismo, va al campeonato del mundo, celebra el equipo de casa, no hay mucho que decir, sobre todo ahí la felicitación muy, muy especial y muy particular y muy folclórica para Erna Henderson, autor de dos de los tres goles del equipo. Sí. Y es que es algo que vale la pena que lo aclaráramos. Es cierto que el torneo daba dos boletos para el mundial, pero pienso yo que lo que había que perder, es que lo que había que perder, es que lo que había que perder. Es decir, es como si yo voy por la Copa Libertadores, el segundo también va al mundial y yo no quiero ganarme la Copa, me parece que no es así. Aquí está el festejo del Galaxy campeón, campeón de la CONCACAF del año 2001, Los Ángeles Galaxy, un equipo donde ha dirigido tanta gente, Zambrano. Estabia Zambrano ahora en el metro. Ahora Smith, donde ha jugado Luis Hernández, donde ha jugado Carlos Hermosillo. El Galaxy es el campeón de la CONCACAF del año 2001, la gran final la transmitimos por una emisión. Hacemos una pausa y regresamos para platicar más de este partido. La final de la Copa de Campeón. Recibiendo el apoyo de la tribuna, recibiendo el apoyo del público y la gente del Olimpia que también festeja primero porque su equipo está. Hoy no es el campeón, pero su equipo está en el campeonato mundial de clubes. Además se va con mucha gallardía, el resultado es un resultado decente. Y aparte fue un buen partido. Y jugó bien, es un equipo que demostró que tiene con quién y mucho futuro. Ahí está el trofeo, de buen tamaño. Y bueno, aquí están las personalidades que se dignan para entregar este tipo de premios. Allá al fondo los jugadores del Olimpia, también habrá para ellos, claro, premios de consolación. La famosa medalla de plata. Efectivamente, y los jugadores del Galaxy estarán esperando para subir precisamente a la pasarela, donde van a ser premiados y reconocidos por el gran esfuerzo. Bueno, este Bob Marley va a estar presente. Bien, sí, señor. Hendrickson no niega sus sentimientos de reggae. Así que estos dos equipos estarán presentes a mediados de año para enfrentar a grandes potencias europeas. Y de fondo, la voz del estadio que dice Galaxy, Galaxy. Hasta la despedida, el aplauso, el trofeo, el reconocimiento. Y ojalá esto le sirva de base al equipo del Galaxy de Los Ángeles para saber que hacia el futuro tiene que mejorar en muchos aspectos para que llegue a tener el nivel de competencia que le reclaman las grandes presentaciones internacionales. Vimos el trofeo al goleador, el trofeo al mejor guardameta y el trofeo que en algunos estén, que será entregado al equipo campeón. Bien, ha sido una producción general de Fernando Vega. Ha sido un placer trabajar para usted en esta jornada muy larga, pero muy satisfactoria de fútbol. Este domingo, a nombre del equipo humano, técnico de producción, Ricardo Mayorga y un servidor. Les damos las gracias. Lo invitamos más tarde a la transmisión por Galavisión del partido para el tercero y cuarto lugar. Nosotros nos vemos pronto y nos vemos por hoy. Muy buena tarde. Gracias.